Aquí viene Willy, muy buenas comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six ¡Oh! No hay cámara, no hay cámara, lo habéis notado vosotros también La tengo quitada porque hace mucho calor, estoy sudando y literalmente estoy grabando esto en pelotas Así que no me apetece poner la cámara, es así, es así, oye Alguna vez que yo puedo decidir cómo ir vestido al trabajo, pues decido venir desnudo Bueno, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, estaréis viendo este vídeo, sabéis que este tiempo atrás no he estado por aquí, por el canal Pero bueno, que sepáis que ya voy a estar un poquito más frecuente, pero no mucho, ¿vale? Porque según estáis viendo este vídeo yo voy a estar de vacaciones, estoy en Andalucía, ¿vale? Y volveré el martes 23, 24, no, 20 y algo, no sé qué día es, pero bueno, un martes Así que esta semana volveremos a estar de streams y volveremos a tener vídeo diario En cuanto pueda generar contenido y demás Luego posteriormente en agosto voy a conquistar Francia y volveré, ¿vale? En Francia estaré un par de días y ya yo creo que volveremos a un estándar de lo que viene a ser Bueno, pues, el contenido diario, vaya Así que nada, una vez dicho eso, vamos al meollo Vamos con spots, spots de azami, pura azami, no más, ¿vale? Vamos con el primero, azami aquí, ¿vale? En el mapa de rascacielos y luego otra azami justamente por aquí agachados Agachados, de esta forma vamos a poder conseguir este pixel Que es bastante bueno, justo a la zona de la brecha, ¿vale? Ahí veis, fijaros, justo ahí Si ellos abriesen, pues los podemos enganchar Y además, bueno, aquí podéis acercaros, alejaros, lo que vosotros queráis Entonces está muy bien, porque además os cubrís de la ventana Yo además, pues bueno, podéis disparar por aquí O si queréis piquear esta zona Y demás, ¿vale? Podéis aquí abriros este agujero si queréis Vamos, que podéis hacer un montón por aquí De ángulos, pero lo mejor, lo mejor, lo mejor de todo Es que podéis, sobre todo, disparar por aquí En la zona de esa tumbada Que a los enemigos les va a costar mucho más encontraros Y ya os digo que cualquiera que esté aquí ¿Vale? Le va a costar bastante Mucho no se os va a ver Así que os va a proteger Y si los enemigos abren aquí, imaginad, pues Fijaros, tienen que piquear ahí agachados Vosotros tendréis ventaja en principio, ¿vale? A no ser que os dronen y demás Así que bueno, primer spot de Azami ¿Habéis visto? Qué rápido, qué sencillo Qué para toda la familia Os quejaréis, ¿no? ¿Puedes seguir subiendo aquí? Yo no sé si esto ya lo han parcheado Cuando salía Azami, me acuerdo que te podías subir aquí Sí, esto lo han parcheado yo creo Bueno, vamos con el siguiente Bueno, esto es muy básico Bueno, esto más que spot son posiciones Es muy básico, pero os va a venir muy guay Vamos a colocar unos jaggers por aquí Si es posible, si tenemos algún compañero Y nosotros vamos a colocar la Azami aquí Bueno, este mueble Y vamos a colocar otra Azami En cuanto se me cargue, que aún no tengo Justamente aquí, ¿vale? Para protegernos lo que viene a ser esta zona De esta manera vamos a poder jugar la zona de estudio Bastante seguro Porque por la espalda, como veis, no nos pueden matar Si los enemigos avanzan por aquí Les va a costar mucho pillarnos Esta posición es muy fácil para los atacantes para cortar Te hacen perder la zona de estudio, por así decirlo Si todos atacan por detrás Y esta Azami pues os va a ayudar al pick ¿Vale? Por aquí y por acá Podéis también tumbaros si queréis Para buscar por aquí los pies Aunque no es muy recomendable Pero bueno, ya veis que mejora bastante Luego lo dicho Si ponéis aquí otra Azami más Podéis jugar, fijaros, aquí ¿Vale? Ángulo ciego ahí Nos pueden matar desde la puerta Nos pueden matar desde aquí Y podríais, por ejemplo, jugar Un poquito más agresiva esta ventana ¿Vale? Podríais jugarla posicionado aquí Que no se lo van a esperar Porque van a decir ¿Quién demonios va a estar aquí posicionado Si te pueden matar desde la puerta? Pues nadie te puede matar desde la puerta Porque has puesto un Azami, ¿vale? Y luego recordad Todo esto Todos estos spots que os enseño Los podéis reforzar, ¿vale? Por ejemplo, una forma de reforzar este spot Sería colocando otra Azami más ahí Para evitar así que los enemigos Pues puedan piquearte de muchas más maneras Entonces, bueno Recordad que siempre podéis reforzar Si queréis jugar sólida esta zona Y ya veis que no hay mucho problema En jugar esta posi Que está bastante fuerte Cubriéndoos con las Azamis Pues las rotaciones de atrás Bueno, las puertas de atrás, perdón Y las ventanas y demás Bueno, nos movemos ahora a border A frontera Y aquí vamos a hacer un spot también con Azami Necesitaremos tres Azamis Para este truquito Pero bueno, ya veréis que está bastante guay Bueno, primera Azami Vamos a ponerla aquí Para que veáis un poquito la idea ¿Vale? Ahí apuradita Para, obviamente, bloquear la ventana Podéis bloquear un poquito más Porque aquí se me van a ver los pies Yo creo Desde esta posición podrían verme los piececillos A lo mejor Entonces, bueno, cuidado con eso ¿Vale? La segunda Azami la vamos a colocar Tal que aquí En esta puerta doble Y la tercera Azami La vamos a colocar aquí En la máquina de refrescos De esta forma vamos a conseguir Lo siguiente Y es que, bueno Estar la he puesto un poquito mal Tendría que haber puesto un poco más Esta entrada Los enemigos aquí Ya piquear difícil ¿Vale? Se tienen que meter ahí Un poquito a melee Para intentar quitar esto Nosotros de mientras Vamos a estar aquí Tranquilamente Tranquilamente Porque como veis No nos pueden dar desde la ventana Y podemos pillar este pixel Y esto nos va a ayudar Porque en cuanto rompan esto ¿Vale? Los enemigos se van a encontrar Con que nosotros Los vamos a estar ahí Pillando un ángulo Que les puede hacer Bastante pupillita ¿Vale? Y fijaos que desde aquí Podemos matarles Con este ángulo Ganamos movilidad Porque podemos piquear Más o menos Hacia la puerta Protegiendo nuestra espalda Con dos Azamis ¿Vale? Luego aquí además Si queréis colocar a otra y demás Os puede venir hasta bien Y ya veis que este Azami Puede ayudaros bastante También para generar aquí Un pixel incluso fino Hasta que me esté acuchillando O hacia el que intente Piquear ¿Vale? Porque esto vais a ver Que ellos tienen que asomar así Para piquear Muchas veces las Azamis Os dan esta ventaja Fijaros Este huequito de aquí Esto que hace así como cóncavo Pues esto Si un enemigo piquea Vosotros le vais a ver antes Gracias a Que esto es cóncavo Valle Y le vais a ver el pechito Entonces Bueno pues triple Azami Muy buena ¿Vale? Que os puede ayudar Ya os digo De cara a ¿Vale? A poder piquear Más agresivo O menos agresivo Y luego pues eso Siempre si reforzáis Pues podéis Ya sabéis Pues tener más cancha Para poder piquear Y disparar Así que aquí tenéis Otro espotazo Bueno aquí en Oregón Voy a enseñaros cuatro Hace poco subí una Que la verdad es que estaba bastante bien Pero bueno Os voy a enseñar Otras poquitas Perfecto Creo que se me ha arreglado ya El bug este Que lleváis viendo en partida Así partida también De que las armas no me disparan Vale ahora el juego solo me crasea Pero creo que las armas ya Por fin Me disparan Después de este último parche Gracias a Jesucristo Bueno Azami Sencillita Uy Ahora tengo la duda Hace tanto que no juego Que no sé si es aquí o aquí Vamos a probar aquí Vale Si era ahí Esta Azami es muy sencilla Por el simple hecho de que Ayuda a que los enemigos Que estén piqueando Desde la escalera Pues lo tengan un poquito más difícil A la hora de buscaros Vale Que van a tener que agacharse Un poquito más Si quieren buscar Bueno El headshot El impactar Pues bueno Esta Azami os puede ayudar Ya os digo La podéis poner también en la madera Que será un poquito más grande Yo creo Y bueno Os va a ayudar Lo dicho Para que lo primero que vean Sea vuestro cuerpo En lugar de la cabeza Entonces Ahí la tenéis Es una Azami un poco chorra Pero simplemente que la tengáis en cuenta Porque muchas veces Se juega Azami Y dices Oye ¿Dónde pongo las cosas? Pues mira Ahí tenéis una idea sencilla Básica Que os puede ayudar Es como lo de las cámaras de Valky Todo el mundo pone las cámaras de Valky En las esquinas Cuando Bueno a veces Os puedo enseñar Spots muy facilitos Con Valky Que son mejores Que las esquinas Igual que este spot Imaginad que queréis jugar agresivo O queréis piquear esta puerta Pues muy sencillo Ponéis aquí esta Azami Para que no os puedan matar Si queréis jugar aquí agresivo ¿Vale? Si queréis matar a Valky O si queréis piquear de esta forma O queréis piquear aquí hacia pasillo Hacia classroom ¿Vale? Si tenéis esto abierto Pues podéis piquear aquí sin problema Porque esto va a bloquear cualquiera Que intentéis pusearos desde aquí Y os va a ayudar Así que bueno Esta también es una Azami Para jugar agro Bastante maja Y vamos con dos últimas Que están muy bien Para jugar aquí arriba Ancla Que ya os digo Que os van a venir Guay, guay, guay La primera Muy sencillita Vamos a colocarla justamente Vamos a poner aquí ¿Vale? Para evitar que los enemigos Entren de una forma cómoda Hacia el punto Ahí está bloqueado Como veis esto ya no hay mucho problema Y ahora la segunda Pues podéis un poquito ponerla Esta es opcional Pero bueno Viene bien ¿Vale? La podéis poner aquí Para poder jugar piqueando aquí Sin mucho problema ¿Por qué sin mucho problema? Porque si alguno pusea blancas Y quiere matarte No te va a poder disparar así Va a tener que abrirse muchísimo Para pillarte ¿Vale? Y en esto que te abres Te pueden matar desde ahí Te pueden matar desde acá O sea Te pueden matar desde muchos más sitios Es más arriesgado Para el atacante Piquear tan abierto Y lo más importante Es que si tú estás jugando aquí Ok Con toda la calma Para piquear al de allí Te vas a ver las piernas Antes de que cruce Entonces vas a saber Que viene por aquí Y vas a poder disparar Le va a pillar mucho más de sorpresa ¿Vale? Y esto como siempre Os va a proteger La espalda Así que bueno Estas dos azamis También están Bastante majas Vamos Con las últimas Al mapa de cnpark Y bueno Lo dicho Estos Bueno Voy a enseñaros el cutre primero Y para finalizar Ponemos el guay Este es un poco Ya sé Un poco cutre Pero yo que sé Os puede venir bien En alguna posición En concreto ¿Vale? Vamos a poner a Zani En el marco de la puerta Mirando en paralelo A la puerta Y de aquí vamos a agacharnos Para verles dos pies A los que entran por la puerta Es muy sencillito Pero bueno Así que es verdad Que algo de ventaja Ganáis Os pueden matar Por supuesto Pero algo de ventaja Ganáis A la hora de que alguien Entre piqueando Lo único que os va a pillar Tumbados Un poco sin más ¿Vale? No es el mejor spot del mundo Pero sí que es verdad Que bueno Para coger este ángulo No está No está mal Luego podéis combinar Con este ¿Ok? Esto ya es un poco Más agradable Porque si entran por esta ventana Les podéis enganchar por aquí Pero bueno Tampoco es que sea El mejor spot del mundo Aquí lo mismo Podéis coger este pixel Pero ya os digo Que no es lo mejor mejor Son estas dos azamis Que están guays Pero vamos a las que están De verdad guays guays Que son las de la hatch De aquí De al lado de iniciación En controles Aquí mucha gente Se atropea de la hatch Siempre sin Bueno Sin mucho problema Nosotros ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues Vamos a ver si podemos A ver Aquí Vamos a poner la azami A ver si lo pongo bien Es que esta es un poco difícil ¿Vale? Vamos a poner dos azamis Aquí Para fingir Una falsa protección A los que Se van a atropellar Desde la hatch Ellos van a ver el agujero Van a pensar que estamos Jolleando Pues un poquito desde aquí ¿No? Así Fijaros Aquí Pero no es nuestra intención Para nada Ellos van a ver esto Y van a decir Bueno igual Si me dropeo estoy seguro Porque esto Me va a proteger Pero no No es la idea Porque nosotros Obviamente vamos a estar aquí Para reventarles las piernas En cuanto dropeen Está muy bien Porque les obligáis un poquito A O bien romper esto Que con unos guamáis Bien puestos en el techo Puede estar muy fuerte O bien les obligáis A tener que entrar Por la puerta del fondo Por la cual también vais a tener ventaja Porque estando aquí tumbados Si entran por ahí Les vais a enganchar Así que mucho cuidado Con estas dos azamis Porque son muy buenas Para defender toda la zona de controles Ya os digo que os pueden ayudar muchísimo Y ya veis que podéis incluso hacerles aquí Una especie de trampa mortal Para cualquiera que dropee Pues que fallezca al instante Así que nada Ahí tenéis Bueno estos trucos Los trucos de la hatch La verdad es que se pueden usar En más puntos En más mapas Por ejemplo en motos De clubhouse Pero bueno De momento solo quería traeros este Que yo creo que ya está bastante Bastante bien Y nada Nos vemos muchachos En un próximo vídeo Lo dicho Estaré de vacaciones No creo que haya muchos más vídeos Esta semana Pero pronto tendréis más ¿Vale? Espero que este lo aprovechéis mucho Y muchas gracias a todos por estar Como siempre Recordad que tengo redes sociales Y toda esa mierda Para si queréis ver un poquito Como están yendo mis vacas Que siempre va guay En plan compartir Y si me queréis comentar algo Yo miraré más el móvil En vacaciones De lo que lo suelo mirar de normal Y poquito más chicos También recordad que tengo un podcast ¿Vale? Lo tenéis en la descripción Llevamos ya tres capítulos Va a salir el cuarto Que vamos a hablar de energía Que quien no conoce energía Por favor Va a estar divertido Así que bueno Tenéis ahí el podcast La disonancia Por si le queréis echar un vistazo En Youtube En Spotify En Evox Y demás Nos vemos muchachos En un próximo vídeo Chao, chao Chao, chao Chao, chao